Otro caso de agresión sexual en la India, una turista británica ha sido hospitalizada tras arrojarse por la ventana del hotel en el que se alojaba en Agra por temor a ser víctima de una violación. La mujer huyó presa del pánico cuando el propietario del establecimiento le propuso un masaje gratis.